Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Buenas noches. Qué guay. He siglado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bien, gracias. ¡Bien! ¡Sinme, capitán! Silencio, silencio. Que siempre que alguien habla o pregunto para que hay que contestarle. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por la paciencia. Ha sido un arduo trabajo de días, de muchísimas horas, inconvenientes al final, que no contábamos con ellos. Contábamos con un montón. Pero no con un pudo parche una hora antes de entrar, ¿eh? Es un típico honor teneros aquí delante en esta salida. Gracias a todos por el buen hacer. Gracias a todos por estar aquí y por estar predispuestos a que esto vaya guay. Empieza algo muy chulo. ¡Sí! Empieza algo muy, muy, muy chulo. Ahí estoy, gente. Y solo espero, confío y deseo que lo paséis lo mejor posible. ¿Qué? ¿Que no se escucha o qué? ¡Sí, se oye! ¡Sí, se oye! ¡Sí, se te escucha, se te oye! ¡Sí, se te oye! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡A la calle! ¡A la calle! Nada más. Nada más. Ahora me gustaría dejaros que os va a decir unas palabras como el... Tío. Por favor, un poco de respeto. Tío. Os va a decir unas palabras... El ETM, en nombre de todo el staff, para daros la bienvenida al servidor. Un aplauso, por favor. Gracias. ¡Clap, clap, clap! ¡Aplausos! ¡Clap, clap, clap, clap! ¡Aplausos! 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 ¡Let's go! ¡Ya no cobro! Hola y buenas noches, sentíos como en casa, mi nombre es SJ Rubens, soy el máximo responsable de todo esto, en disco me veréis como... En disco me veréis como DTM. Por favor, silencio. Una de mis empresas nada más, no soy famoso, ni me conocéis, tan solo soy un joven empresario gamer como vosotros, desde que me salió de los dientes y bueno, pues tengo más o menos unos 34 añetes. Tengo detrás un equipo fantástico, tanto organizativa como técnicamente blando, que desde aquí aprovecho para agradecerles cada minuto de su tiempo, dedicado en este proyecto y espero que en proyectos futuros. Por unos minutos no sois protagonistas en vuestro propio stream. Es cierto. Con permiso, os tomo prestado tres minutos. Han sido días muy duros de trabajo, planificación y organización, inclusive a última hora una cagada bastante gorda con la actualización de Facebook, ¿vale? Pero no tenemos la culpa. Se ha borrado todo, hemos tenido que volverlo a hacer, se ha hecho en el tiempo record, ¿vale? Espero que os guste la experiencia en este juego que tanto nos lleva años motivando a muchos. La lista de agradecimientos en confiar en nosotros ocupa muchas líneas, pero no puedo minimizar el esfuerzo concreto de uno de los miembros del... El cual creo que ha dormido, no sé si tres horas en tres días o algo así, atendiendo su trabajo y este otro trabajo simultáneamente, lo cual es cuanto menos admirable. No sé cómo lo veréis. Agradecer a Broca, que no está aquí presente porque trabaja también, Adri, Rebu, Somer, Alka, bueno, y todo el staff que ha hecho posible que tengamos ahora mismo lo que tenemos, ¿no? Entre manos. Agradecer a nuestro team de TM, a nuestro crew, Juan Ru, Christian GG también, que siempre han estado con nosotros desde el primer momento... Con ellos empecé yo a jugar a RAS hace cuatro o cinco años, gente, con crew y con Juan Ru. De RAS. Dale, dale otra. Y bueno, deciros que estamos las puertas abiertas más incorporaciones de streamers formales, profesionales, como los aquí presentes, o a futuros servidores que aperturemos como comunidad. Tío, esta gente no se calla, ¿eh? Creo que es ese. Aparece el primero que vi ahí. Qué pesado, no se calla tú. Me ha picado toda la frente con la lanza. Qué pesado. Y aquí estamos, y nuestro primer objetivo es construirlo. Juntos somos más fuertes. Creo que está bastante suficientemente claro. Desde etmservers.com estamos trabajando en un novedoso sistema de virtualización de servidores, que más adelante iremos comentando. Nuestro objetivo es que cualquier comunidad fuerte pueda contar con un apoyo profesional a la hora de montar cualquier tipo de evento gaming y contar con un llave en mano, como es este caso en este juego. Este servidor tan solo es el comienzo, y como todo comienzo os pedimos adelantar disculpas si algo no funciona como debe o nos gustaría. Estamos convencidos, con ganas y con un fuerte equipo detrás, que hacer eventos cada 15 días si es necesario. Tanto en este juego como en este juego. Gracias a mí que es un día. Y para que podáis tener cerca a vuestro público, desde hoy mismo queda apertura de un servidor llamado Bumberland, público, de comunidad, para que vuestros viewers puedan estar lo más cercano a vosotros. ¿Cómo que Bumberland? Bienvenidos, no me enrollo más, bienvenidos a etmservers, bienvenidos a Bumberland. Un aplauso. Bienvenidos a Bumberland, bienvenidos. Viva Bumberland. Bravo. Club, club. Ojo, de hecho, eh. Viva Bumberland. ¡Ole los cubetes! ¡Toma los cubetes! ¡Todos fuera! ¡Todos fuera! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡20 FPS, gente! ¡20 FPS, gente! ¡Ole los 20 FPS! ¡Toma 20 FPS! ¡Ole! ¡Ole los 20 FPS! ¡Ole! ¡Madre mía! ¡14 FPS! ¡Jajaja! ¡Me va a explotar el PC! ¡Ole los 10 FPS! ¡Voy a 27, 19 FPS! ¡Ole! que bonito pero bueno, pero bueno pero bueno esto que es que pasa no puedo salir vamos a enseñar a todos estos pelagatos robarle, robarle pelagato medico, medico que bonito, te digo has capturado, esta todo grabado gente no preocuparse, ha sido super guay en plan Ruben buen discurso compañero, buen discurso buen discurso, clap clap ha hecho muy bien te digo, pasa que no ve, me estarás escuchando al rato ha sido bonito gente, porque encima os lo digo, esto salió de parte, o al menos yo me enteré me voy por fuera ay, Gemma ay, lo he dicho esto salió de parte de Glado, bueno salió de parte de Cruz, que nos conocíamos y nos seguíamos desde hace muchos años vale, porque para la gente que me lo sepa yo empecé bruto no puedo eh, me va a explotar la cabeza ahí eh no, y a mi también, yo por el sistema alejado tío, me explota el cerebro y el PC con los 15 PS te escucho fatal me escuchas, hola hola, vamos a ir más lejos si quieres de la zona si por favor vale ahora mejor vale eh, no lo se, creo que si deberíamos de tener TP si, perdón, eh, Gemma es un hombre mujer, que es, una mujer bienvenida no no la conozco, voy a hablar con ella, vaya con el vale 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 vale, no pasa nada, pasa nada vamos a esperar todo esto, porque estaba batolagueado es que vamos muy mal gente, hay mucho lag vente a la cafetería, que creo que no hay nadie y ahora mira el salto, mejor ahora eh, un poquito para la gente que no lo sepa, tenemos varios chats, vale uno es, para hablar con el team que aparece en verde, que es el team de los que estamos aquí abajo y el otro es el global, vale para la gente que lo sepa, nosotros vamos a estar todo todo el rato comunicándonos por por el juego, vale, para que vosotros lo sepáis vale vale, tengo, tengo, tengo estoy, estoy, estoy vale esmo, estamos esmo 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 jo jajaja se merci co chica el chica jajaja jajaja jaja pero ahora sube b jaja la hacen callao jajaja jajja Vale, voy pa' fuera Hostias, vale, vale, bien, bien Vale, mejor aquí, vale Cuidado Espérate, vamos a esperarlo Si, si, te espero Vale, vámonos, vámonos He marcado, vale Vámonos Vámonos Por fin, FPS Welcome, welcome Bueno, pues gente, comienza nuestra aventura No, 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 no te preocupes Eso va a ser sola Vale, pues lo he dicho, comienza nuestra aventura A ponernos las pilas Mapa es muy grande, vale Creo que son 3500 o 4000, a ver, es un mapa pequeño Pero bueno Va bien, gente Eh, es grande, vale Que puta locura No he escuchado nada Es de locos Sí, sí, tal cual Pero te digo, ha estado muy bien los discursos que han dado, eh Muy bonito Vamos para K9 Que estamos al lado de todo K9, marcadmelo si querés Mira, K9 A partir de ya podemos buscar la vida, ¿no? A partir de ya vamos a nuestra puta bola Sí, sí, sí Eh, mira, ya podemos lutear aquí Eh, perfecto Sí, sí, sí Así voy buscando yo sitio para acampar y eso, ¿vale? Yo no tengo roca, eh, ni nada Espéralo Vale Vale, me han dicho K9 FG K9 No hace falta así Sí Eh, no Ya, ya, pero igualmente Eh Sí, ahora te lo damos, Marto Lo damos Se ha caído algo Vale, vale, vale Sí, sí, eso es fácil Vale Vamos K9 entonces Como ha dicho Esmo Para estar cerca de todo Sí, me paso Vale Mira, eh, tenemos gente aquí delante, ¿vale? Son tres Nada, a ver, no podemos Eh, tú Vale Vamos a morir, cabrones Vamos a por esto, vamos a por esto Es nuestro, eh A por ellos, a por ellos Están muertos Eh, tú Vale, dale, dale Vale Pillas esto, ¿vale? Pillas esto Ay, ay, ese es un de la barca ahí Pero, muchacho No me lo puedo creer, tú Es que esto es Esto es el puto destino, eh ¡Hala! No me lo puedo creer, tío No me la de ver No me la de ver Esto es de locos, eh Dame la piedra esa ¿Qué pasa? Te has atascado, Diego Ah, esa, eh Eh, eh, eh Ahora somos uno Pero aparta Jema, tengo algo contigo No sé qué pasa Jema, matan Diego Espera, espera Mata Diego, por favor Jema, te invitaba erróneamente al equipo Y por segunda vez Dale una lluvita, dale una lluvita Dale una lluvita Dame Ves, ves Quitas el barco, quitas el barco Vers, quitas el barco Esmo, quítale el barco Corre, quítaselo Rápido, rápido Me está dando, me está dando, eh Sí, sí Llevaros al barco, llevaros al barco Ahí, ahí Para que aprendan Venga, venga Vamos Venga, vamos Dame algo Por el amor de Dios Que le parto un pollo a eso Vámonos, Kirsa Es que encima no tengo ni piedra, joder No avances Es que le hubiese salido toda la cabeza Ahí va, espérate Espérate, que la han dejado aquí Ay, que la han dejado Sube, Gemma, sube Ay, que la han dejado aquí Serán perro Sube Sube, sube Ay, que se nos ahoga Ay, la Gema Dale, dale, dale Dale, dale Esa, eh Ay, ay, ay Oye, habéis pillado Habéis pillado el pico o lo que sea Nada Venga, Gemma Tú puedes Si no puedes A la E Le damos despacito Te quedate ahí Vale, damos despacito Te quedate ahí encallada Dame despacito, vale Eso, eso Aprovecha, aprovecha Aprovecha la corriente Aprovecha Oye Y cancelar la cita a las 9 Es que es para 4 Entonces pues No, no, sí, sí Se cae, sí Se cae, se cae Escúchame, ves Escúchame Tengo una idea Dejar a alguien en la En la orilla Y vienes a por allá Sí, pero es que Vale Vale, ya está Venga, vamos Vale, Gemma Tienes grupo No pasa nada Que no, que no Que es el strikehard No pasa nada Vale No, no tiene grupo Y le invité Vale, gente Un ciervo De primera Podríamos pillarlo, eh Un ciervo Un ciervo aquí delante Lo podemos pillar así De primera No sé si vamos a poder Dime Sí, sí Te escucho Sí, vale Vamos a por el ciervo este Espérate Vale Vamos a farmear primero Y te Uy, estás tú que coja Bueno, el ciervo olvidarse Tanto que lo coge Aunque a mí más La barca La barca Que se va La barca Se ha muerto loca Se vuelve loca Está endemoniada ¿Qué pasa ahí? Se la llevan los demonios No, soy capaz de pararla Ay, que no soy capaz Ya está, por fin Ya está No, no Corre mucho, corre mucho Esmo, corre mucho Vamos 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 a hacer una cosa Vamos a ir andando yo creo Oye, quizás Los vientos Me podéis dar un poco de madera Para hacerme un pico Voy, voy Sí, sí Vale Picamos rápido Y te damos el pico el primero, ¿vale? Y la X Y la X No ve la X Venga, mineros Ahí Marca la X Vale Vale Vale, pero hace falta Con el martillo Ya puedo Tiene que ser el pico de piedra este Eh No sé Pero hay que buscar piedras, ¿vale? A ver si puedes encontrar alguna mena Sí, esto de aquí, ¿no? A ver Mira, con todas las mierdas Las piedras que tenía antes, tío Con todas las piedras Que tenía antes Las he vendido todas Pero bueno Al menos tenemos un montón de comida ¿Sabes? Vale Una cosa ¿Esto qué tiene? ¿Esto tiene low grade? ¿La barca? No tiene nada, ¿no? Esto Para poder sacarle, ¿no? No, no tiene nada No Vamos a buscar mientras piedras A ver Las rocas, tío Estas nos vale No, estas no Sí, sí, tío Es que he perdido mi roca Y no puedo hacer nada Vale Kirsa Mete a Gemma en el grupo Vale Vale Vale, si encontramos Son como las menas estas Que puedes coger de esto Sí, son muy parecidas a estas Esto me vale Mira, a ver Puto ciervo A esta le pego en la boca Vale Voy a traer yo para adelante Porque lo he dicho Nos vemos por aquí en el chat Vale, no hay ningún tipo de problema A ver si encuentro algo de piedra El ciervo Eso Imposible cogerlo, ¿eh? No, no Es que no se puede coger la gasolina Sí, yo pensaba que sí que se podía Por eso me he metido Pero no, no No, ese no se puede Igual de esas que son así, ¿sabes? No sé O eso creo No creo que no Necesitamos algo de piedra Porque necesitamos hacernos Los 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 primeros utensilios El ciervo Va a acompañarme hasta casa Tú Ay, piedra, piedra, piedra Esto es piedra Vale, piedra, piedra Venga, venga Piedra, bien Bueno, mena de metal Buah Sí A ver Sí, esto es mena de metal Vale Vale Vale, esto No me ha dado nada de piedra, tío Mira, a ver O sea, pulsa la No Ah, esa sí Dale, dale A ver, coño, es verdad No he visto Vale, esa sí, esa sí Vale, te la podría hacer en principio Dale, dale A tope, a tope A ver, un segundillo Vale Lo estoy haciendo, ¿vale? He cogido el pico Porque con el pico se cogen más No voy a terminar de pitarla Así con el Con el pico hago más, ¿vale? Un segundillo No pegáis esta piedra, ¿vale? No le pegáis Vale, vale, vale Vale, cinco segundos Pico y te lo doy, ¿vale? Vale Guau Hostia, le he cogido como cinco veces más Vale, tengo Vale, se está haciendo Diez segundos, ¿vale? Qué bien Ya podemos, compañero Vale, tres segunditos Ahí la tienes, ¿vale? Con espía puedo pillar mis movidas Sí Hola Vale, vale Hola, Jaime, me ha encantado No nos han presentado Hola, hola Uy, que eres tú, perdón Hola Igualmente, caramelo Hola, hola, hola Qué majo soy, la verdad Hola, 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 hola Hola, ahí La cantadora Si ves alguna piedra Avísadme, ¿vale? Para que la pique Tengo ya un piquillo hecho Ahora empiezo a hacer para los demás, ¿vale? Necesitamos piedras Ah, pero no, no, dame madera Puedo hacer ya un pico Dame madera si puedes, ¿eh? Me pillo Ahí está Voy a hacerme un hacha, ¿vale? No tengo Vale, ¿qué más puedo hacerme? Es que, claro, no me sé los gestos de memoria Hace unos años, pues sí No sabía todo esto como... Vale, son cien y cien Vale Vale, me estoy haciendo un pico Un hacha, ¿vale? Que no tenía Voy a picar ahora Qué bonito, gente Yo diría irnos para J10 y Sazone Que está la cantera de piedra Y están todas las... Sí, sí Sí, perfecto No hemos dicho antes, sí Qué guay, ¿verdad, gente? Te digo, siempre me... No sé, siempre he tenido la ilusión De meterme en un servidor así Voy Es piedra, ¿eh? Piedra entera Voy, voy Dame un segundito No la pique, no la pique No, no la pique Voy Voy ¿Cómo que no? En la espada yo tuvimos un martillo Vale, bien Con esto podría hacer para todos en principio Desde el principio Un pico de estos de chocachetos Mira que ahora me lo pique Para, 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 para Dime Para, para, para Ahí va, ¿y eso? Mira lo que llevo Ahí va Pues yo qué sé Lo habré cogido en algún lado Uy, no Ese pico estaba... Ese pico... Ese pico lo tenías en la caja Porque yo he ido a lutear Y he desaparecido Cuando estaba... Sí Qué fuerte, tú Estaba en uno de los... ¡Ah! Sí, me han dicho que la has sacado de la segunda barcaja Sí, sí, sí Vale, eh... Una cosita ¿Quién tiene hacha buena? Vale, Bers Y yo, ¿verdad? Yo no Vale, uno más Yo pico Sí, sí, creo que sí En el palo puede haber algo Vale Eh... Gemma, ven Bueno, espérate Toma, Kirsa, toma Déjame acabar este árbol y vengo Sí, sí, toma, toma Toma esto, Gemma Con esto más rápido Con esto Ese es para madera, ¿vale? Y Kirsa, ¿dónde estás? Nada Kirsa, ven Kirsa El hacha, ¿vale? Ha hecha para ti Esmo, ¿tú tienes hacha? ¿Dónde? Nada, nada No tengo nada Vale, pues píllate esa Vale Eh... Pásame la piedra, Kirsa Y voy crafteando los picos si quieres Sí, hay bastante Hemos pillado bastante Tía, es que te digo Ha sido una chetada eso, ¿eh? Vale Sí, 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 sí Vale, eso Uy, me he confundido Vale, es... Uno, dos, tres, cuatro Vale, somos cuatro, coño Eh... Uno, dos... Ay, perdón ¿No tengo más? Ah Dame madera si puedes, ¿eh, Mo? ¿Dónde nos podríamos poner? Eh... Lo suyo es por... Por K9 A ver, que te las doy ¿Cómo te las doy? A ver Vale, en el tabulador Ahí está Yo diría por J10 O por ahí Ya está, ya está Gracias Madre mía, cuánta madera Tía, pero yo tengo un montón, loco A mí me gusta mucho el cheese, ¿eh? Okidoki Me gusta mucho el queso, ¿eh? Ahí nos chetamos rápido Vamos Vamos, vamos para J10, entonces Vamos tirando Vale, ahora es que anda esto A lo demás Hay que ponerse... Eh... Arriba de... Vale, animales, animales El animal... El ciervo ¡El ciervo! ¡El ciervo! ¡Súper importante! ¡El ciervo! ¡Hijo puta! No, no lo he pillado, no lo he pillado No, no, no No lo he pillado, sí, sí No lo he pillado, no lo he pillado ¿Qué coña, no? Vale, mira, eh... Gente, no cojáis esto Un segundillo ¿Qué ha de una? Vale Venidnos aquí un segundillo Para lo que no sepáis ¡Pero cómo que Giri! ¡Flipao! Vale, Gema Vale, la ha cogido Vaya por Dios A ver ¡Hola! ¡Hombre, caramelo! ¡Hola! ¡Ay! ¡Vers! ¡No, hombre! ¡Vers! 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 ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¿Qué hacéis? ¡Quieto, quieto! ¡Chulcher! ¿Por qué te co... ¿Cómo no te... Ya te iba a mandarme al pozo ya, eh? ¡Chulcher, te iba a mandarme al pozo! ¡Vamos a ver! Tío, tened cuidado ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Es que no me fíe de nadie aquí, eh! Por favor, tranquilitos, ¿vale? No te he cogido nada Vamos a ver que vengo a saludar Está aquí, está aquí, está aquí Sí, sí Se ha podido caer al suelo Es que aquí me han dicho Que no me fíe de nadie, tío Y yo... Le he tenido que zumbar ya, tío Lo siento mucho Yo ya no me fío de ni... Yo ya de ti no me fío, ves ¡Has robado! Hay mucha agresividad por la ciudad últimamente Solo deberíamos dar las buenas tardes y nos vamos Sí, sí, sí Buenas tardes Ya lo he avisado Buenas tardes, ya está Venga, es que le pincho a lo mejor Ahora me sale mal, tío Churche, lo siento mucho Vete Le he robado, gente Le he robado, le he robado No pasa nada Le he robado, le he robado Hombre, que sí le he robado Azufre y materiales O sea, azufre no, pólvora Vale Tomás pico Tomás pico Conforme he visto que se acercaba No me lo he pensado, eh Vale, pillas un pico cada uno, ¿vale? Verso, uno para cada uno No, otro para ti, melón Sí, sí, no Espérate, espérate Lo suelto, lo suelto Menos yo Vale Escúchame, yo no necesito Porque he picado Y lo tengo todavía Vamos a hacer otro ¿Cuántas lanzas tengo? Vale, tomás una lanza, Gemma Esa para ti Vale Esmo y Esmo Es la madera que he cogido Como quiera, quédate la miente No te preocupes Pues esta ya en principio Vale, lo cojo ¿Y Esmo? Ah, está aquelante Está por aquí Está por aquí Vale Ah, mira, está cerca Está arriba Vale, todos tenemos picos, ¿verdad? Al principio sí Vale Lanzas tenemos Sí, sí Vale, vi por Esmo Vale, que está allí en la montaña Qué bien, ¿eh? Caramelo ladrón Caramelo ladrón No, caramelo superviviente Esmo Vente ¿Esto es piedra? Sí, esto es piedra Mira, azufre Bonito Fuente, pues hemos empezado Bastante bien, ¿eh? Hemos empezado muy, muy bien Esmo Esmo, ¿dónde estás? Está por aquí Lo veo en el mapa ¿Dónde estás piedra? Esmo ¿Dónde estás aquí? Vale, vale, vale Toma, ven Estoy investigando A ver si veo algo Un lobo aquí, ya Sí, vale Tienes lanza Tienes lanza Toma el pico ¿Tienes pico? No, no Toma No, no, no Toma Vale, el grupo se ha quedado allí Vale Han venido Vale, han venido Churcho y Gijostez En plan Le ha pegado un porrazo Versa Churches Y le ha tirado al suelo Le he robado un poquito de cosas ¿Vale? Lo he visto, lo he visto Sí, vale, vale Este es ahí abajo Lo interesante es Ir todos juntos ¿Vale? Y empezar a hacer ya la casa En K9 Va, nos pueden enviar por el mapa Sí, pero no creo que haganlo solo, tío ¿Sabes? Porque igual que le hemos hecho eso Nosotros Eh, un tío de atrás Un tío de atrás Un tío de atrás Un 2,40 Un tío, ¿vale? Mira, mira Estoy viendo, crack Eh, tú Hola Hola No, no, no Vengo a Son de Paz ¿Sí? Vale Pues con la lanza no se van a Son de Paz, eh Se van a Son de Paz Con una pajarita La mando en alto Eso, eso ¿Y tú con quién más vienes? Hola ¿Y tú con quién más vienes? De amor y paz ¿Y esa armadura tan chula que tienes? Esa, esa Muchas gracias, Rechi Nada, nada Que no es armadura Es él Se lo he confundido Lo siento Coyo mío Hola, a ver Hay uno allí, ¿vale? Pero no lo mates Pobrecito Era broma Era para que se asustara Oye, no, vamos viendo Sí, sí ¿Vale, dónde está el grupo? Ah, que me parió Muchas gracias, Rechi Ah, está aquí ¿De qué es tu pico? ¿Qué es esto? Hola Vale, una cosa Un segundo, un segundo Por si acaso Si os perdéis o lo que sea En K9, ¿vale? Vamos a ir a K9, ¿vale? A la G se abre el mapa K9, ¿vale? Lo marcáis si queréis Vamos con vosotros ya Sí, bueno, porque hemos esperado Vamos con vosotros ya Vale, vale No, pero si hubiésemos buscado Vale, vale, vale No, aventureras Muy diferentes Uf, de la que me he librado Eso, eso, eso Epa, que te cojo Era broma, Javi Vale, gente Hemos dirección K9 ya, ¿vale? El tema de la roca Sí, a mí también me despisto un poco La verdad Vámonos ya para allá, ¿no? Para donde está el queso, ¿no? Sí, vamos directamente a Vamos a seguir a eso Total Sí, sí, que lo pique ya Sí, sí, sí A ver, tenemos normas, ¿vale? Lo explico desde aquí Tenemos unas normas No voy a deciros todas Porque son un porrón Pero bueno, son cosas básicas De convivencia, ¿vale? Vale, perfecto Podemos streamear Hasta 8 horas al día Bueno, streamearnos Jugar hasta 8 horas al día ¿Vale? El servidor va a estar cerrado Hoy hasta O sea, hoy se va a cerrar A las 4 de la mañana Pero a partir de mañana Estará abierto el servidor De 12 a 2 de la mañana ¿Vale? De 12 de la mañana A 2 de la mañana, ¿vale? O de la madrugada, mejor dicho Vale, vale No subáis tanto a la montaña Que nos moríamos congelados Vale, eh Perfecto Sí Tío, parecías un animal O sea, parecías animales, tío Iba a cazar ya Bien, bien visto Vale, mira que parezco bien Esto aquí Esto aquí Esto aquí ¿Cuánta madera más o menos pillo? En total necesitamos unas 8.000 así de primera Para empezar Sí 8.000 más o menos Yo llevo 2.000, eh Vale, vale Vamos a hacerlo bastante fácil entonces Yo creo que vamos bien encaminados, eh Sí, sí, sí Es que no está Vale Sí, sobre todo comida Yo por suerte tengo como 40 Ah, pues pilla, pilla Hay setas Y sobre todo Intentad coger tela, ¿vale? Eh, un pollo Escucho, un pollo Estoy escuchando un pollo Aquí un pollo Dos pollos Uno menos No, no Verge, con el hacha, ¿vale? Con el hacha Cuidado con eso que mata, eh Sí, sí Aprende a Habli Cuidado con eso mata, eh Ahí está, vale Aprende a Habli Aprende a Habli Vale, me quedo con esto Mira, tela No es mucho, pero es humilde Vale, ¿y Habli Ha muerto? Ha huido, ha huido Ah ¿Con la lanza o con la hacha? Con la lanza en principio, creo Con la lanza va a hacer más daño Sí Sí, pero luego para picarlo Te he visto sacar el pico, ¿no? Sí, vale Para picarlo con hacha, ¿vale? Con el cuchillo de hueso hay que hacerse Sí Pero No, con cuchillo de hueso, loco Oye, he visto He visto una estructura Pero, ¿cómo matas? O sea, ¿cómo te hace un cuchillo de hueso Sin matarlo primero? Primero es el hacha Y luego es el cuchillo de hueso, ¿vale? Sí, pero nos da radioactividad Nos morimos Vale, necesitamos el traje, ¿no? Sí O píldoras antirreacción Exacto Vale, vale, vale Vale Mira, ¿veis estas plantitas? Pillarlas, ¿vale? Son de cañemos Son de tela Vale F Que pollo, que pollo ni pollo Uy, iba a decir pollo ni Vale, Razón por aquí Vale, esto es mejor con el pico Tengo mucha tarrita ¿Esto te va a dar radioactividad, seguro? No lo sé Hay algunos que sí, otros que no No estoy ahí seguro No, no No me está dando Vale Ojito con los NPC, ¿vale? Que disparan Uf, qué emocionante va esto, gente Aquí se está fegando Looteate lo que veas, ¿vale? Vale, hay aquí un reciclador Obviamente Es que no, no, no No me abre No entiendo nada Vale, hay un reciclador Y un reparador, ¿vale? Aquí arriba Es lo que no estoy viendo, ¿eh? Un reciclador ¿No lo podemos? Vale, 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 vale Sí, para repara cosillas O lo que sea A ver si encontramos algo Ahí, en esa de ahí arriba Aquí arriba no hay nada, ¿no? Aquí te costura Chatarra La chatarra sirve Eso ¡Ay, la madre! Creo que me tengo chatarra Eh, ¿cuántas telas tengo? 35 ¿Cuánto es el arco? Eh, no me acuerdo Cuánto es el arco, gente Está aquí, coño Claro 50 de telas Vale, pensaba que dan 100 Bueno, 50 Eh, más aquí Vale, esto es muy importante hacerlo Coño Es verdad Dice, si quieres hacer Cuchillo de hueso Matas a alguno de tus compañeros Sí, sí, lo podría hacer Pero de hecho ya puedo Oh, radiación Vale Hostias Dame que me parió Hacia el sur no vayáis, ¿vale? No vayáis por allí Que hay radiación ¿Verdad? Vale, para allá Y mierda, vale, ok Sí Vale, está aquí Grisa Perfecto Vale, sí Los túneles Vale, aquí no me pueden meter Bueno, no se ve nada, eh No se ve nada Eh, ¿no tienes antorcha? Vente, vente ¡Eco! Eh, bajo tierra Hombre, por aquí había radiación antes, eh No sé si bajo tierra también hay Ahora te doy uno, Kirsa ¿Aquí habrá algo? Eh, seguramente es... Nos haremos todo a otro lado Bueno Mira, aquí hay cosita Redección Hostia, radiación Sorry Radiación Hacia atrás Ahí me he tirado un guantazo, eh Sí, yo, sorry Estoy sangrando, tío ¿Estás sangrando o radiación? No, no, no Que me has dado un guantazo Eh... ¿Cómo coño puedo curarme? Toma calabaza Come si querés Se me va el sangrado, ¿no? Sí, el sangrado se te va Dime, toma, Kirsa Vale, dame un pico, me lo Toma He perdido el pico Porque lo he tirado Y de repente ha desaparecido Bueno, eso Grande Sí, sí Se ha burreado Qué grande Uf, un poco más y... Tío, me voy a comer tú Me he destrozado Vale, yo creo que deberíamos ir ya para allá Estamos tardando muchísimo, tío Para lo que estamos encontrando Ya sé Es que me... Mira esto, tío Vale Vamos a... K9 Estamos para allá Vale, vi ya K9 No... Hostia, no ve la radiación de los huevos, eh No, sí Ya ha perdido el pico Pero bueno No ve la radiación Tú la que me ha liado Estaba a tope de vida Y aún así me he comido Diez de esto Y me la ha liado Si no hubiera muerto, eh Pues yo creo Vale, vamos ya para allá Tan, tan, tan Más que no he dicho Tenemos que hacernos una pequeña basecita Que tenemos ya cosas de sobra Poner nuestras camas Empezar a hacer... Eh... Ya todo ¿Sabes? ¡Ale, hub! Vale, ya puedo comer, sí La radiación me he destrozado, tío De momento no se han visto muertes en el chat, ¿verdad? Creo que no se ha visto nada, eh Vamos ya para K9, ¿no? Y allí hacemos la bicha esa Es que si no, no podemos ir avanzando Sí, sí, ¿para dónde? Para K9 ¿J9? K9, K9 K9, a ver Para estar cerca un poquito de todo, ¿sabes? ¿Dónde con Instagram? Vale, tío, que no lo veo, es picillísimo Eh... 4-4 a la izquierda 4-4 a la izquierda, ¿vale? Voy a poner una cajilla Vale, K9, vale ¿Por qué si es para arriba, no? Para la montaña Eh... No sé si es montaña Voy a coger esto un segundillo Sí, aquí Uf Bonito Vale, tengo pico de hierro Tengo pico... De puta madre Dime Dime No se ha hecho, vamos Ah, mira, una cajilla Esto se coge Mira, esto por ese caso Se puede coger, ¿vale? Suelen ser de comidas y todo eso Ahí, ahí, rapeña La he saqueado, ¿eh? Sí, no, no, me da cuenta Mira, hay parking más Contraventana Bueno Es que eso, vamos allí directamente a... A hacernos la casa Nos hacemos arco y podemos ir a por gente, ¿sabes? Porque ahora mismo estamos aquí más... Esmo ha muerto o me lo parece Eh... Sí, ha muerto ¿Por qué no aparece Esmo con...? Ah, aparte, seguro Hostia, pues vamos a buscar a Gema Que Gema está sola Hostia, pues Esmo acaba de aparecer en la base Hay que ir para allá Uh, radiación, 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 radiación Vale, pues sí Y por fuera, por fuera Hostia, me muero, me muero, me muero Sí, sí, sí 32 de radiación tengo, ¿eh? Pues... Vale, vale Nada, hay que irse de aquí, ¿eh? Sí Gema Coge Sus cosas Si puedes Voy a decirse de la que esa Claro, es que mira donde ha muerto Ha muerto Esmo Y mira donde está Porque se habrá metido seguramente gente en... Voy a coger un pego esto Se habrá metido seguramente en radiación, ¿vale? Me baja la vida a todo gente Sí, sí, a mí que casi me revienta la radiación, ¿eh? Sí, sí, sí Me ha dejado hecho una mierda, tío Sí, sí, sí Hostia, lo ha matado Javi Qué cabrón Lo ha matado el tío este, ¿eh? Qué cabrón Qué perro, tío Pues yo le había perdonado la vida, tú Y yo A la E Estos son para cogerse Qué fuerte Pues ya sabes, ¿eh? Esto está lagadísimo, ¿eh? ¿Te va a lagado? Tengo lag, ¿eh? Garamelo Sigue mi voz Sí, me va a lagado, ¿eh? Vale, vale, vale Buah, te escucho como rarísimo Es que soy extremeño No te entiendo, Melo, tío No sé si me escuchas ni también lagado, ¿eh? Sí, el Twitch va mal, ¿vale? Va bastante, bastante jodido Qué cabrón Te digo, vaya 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 cabrón El Javi, tío O sea, esa se la juramos, ¿eh? Esa se la juramos, tío ¿Esta se puede coger? Esta también Ahora mejor Bueno, vamos tirando, ¿eh? Vale Sí, ahora mejor Había un poquito de lag, ¿no? No sé, yo iba bien, ¿eh? Vale, yo te escucho más o menos ya Vale Vale, esto lo podemos pillar Que lo he dicho, ha sido Javi Tú le has perdonado la vida y yo también ¿Sabes, el cabrón? Ah, sí, 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 sí Yo también le he perdonado la vida Bueno, a ver, perdonao Yo que se lo he visto y tal Y estamos hablando con él Sí, sí Y de repente ha reventado a Esmo Pues nada, tú, cuando lo vea No, no, esa se la juramos Y encima eso Ha visto que iba solo y la ha matado, ¿sabes? Ha ido en plan de No, es que es friendly No sé, lo habrá pillado solo Y lo habrá reventado, tú Sí Oh, muchas gracias Sarple, bienvenido ¡Pum! Ahora sí Hay que me lleva para adelante A ver, ¿estamos cerca ya? Vamos de lado un poco, yo creo Sí O sea, nos podemos meter en J10 o así, ¿no? J10, J9 Lo que pasa es que igual tampoco es tan bueno ponerse cerca de la... Sí, dime, dime De la tienda, ¿no? Claro, tampoco igual es tan bueno ponerse cerca de eso Porque todo el mundo va a ser donde vivimos, etc Igual es un poco más escondidillo, ¿sabes? Ya, ya, ya Tengo arco Tengo arco, ¿vale? Nos tiramos como para J10 o algo así Vale Joder, el puto ciervo, tío, ese Ya que la estemos bastante de flecha La cruz está en el suelo, ¿no? ¿Qué cruz? Es que te escucho lagueado, tío Carabelo, si tú también me escuchas a mí lagueado Yo te escucho bien No sé por qué, tío A veces te escucho medio lagueado Es rarísimo Qué raro, ¿verdad? Espera un segundo Venga el ciervo para mí Venga, qué perro Puta madre, el ciervo ese Hay que coger el ciervo ese, ¿vale? Que me voy a dar bastante cosilla Hostia Qué cabrón What the fuck No me lo creo, tío Una puta torreta Una torreta La madre que te parió ¿Estoy? Venga, ya Estás loco, vamos Estás loquísimo, le digo yo Estás de locos